Este sitio web utiliza coquies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información aceptar viernes, 4 de mayo, 2018-04 Mayo, 2018-012.38H El piloto del equipo Repsol Onda Marc Márquez, acompañado del vicepresidente de Cirgesa, Santiago Galván, ha visitado la dos exposición de motos clásicas que abrió sus puertas el pasado lunes 30 de abril y que permanecerá hasta el próximo año. El próximo domingo día 6 de mayo en los claustros de Santo Domingo, en Jerez, Marc Márquez recorrió la exposición donde se exponen motocicletas clásicas de coleccionistas, algunas de ellas de más de 100 años de antigüedad. El joven piloto, que aprovechó su presencia en la ciudad ayer por la tarde, visitó la exposición generando una grata sorpresa entre las decenas de personas que esos instantes recorrían la muestra, el centro de interpretación del vino y la sal. La localidad gaditana presenta una de las ofertas más completas y de mejor calidad para el turismo.